Y subió esta foto justamente en su cuenta de Instagram, pasándola bien, tomando un poquito de sol en la playa, con su mamá Guadalupe, como te decía, y también con un grupo de amigos. Qué bien la pasa sacándose estas típicas selfies que ya están súper instaladas. Y además, disfrutando de su soltería. ¿Qué me contás? Porque está solterita y sin apuros. Se separó de Carper Smart, su bailarina. Ahora está sola y disfruta, la pasa bien. Fue a cantar al Mundial, a la apertura. Está relajada. Totalmente, y así se la ve entonces. Sin maquillaje al natural, Jennifer López. Hay candidatos acá para J-Lo. Sí. Es bueno, es lógico.